Creo que es interesante sobre las cifras de fallecidos, porque se habla de que España es el país con más fallecidos. Vamos a ver, hoy en Reino Unido salía que no estaban contabilizando los fallecidos en residencias, o por ejemplo en Chile directamente los fallecidos los pasan a recuperados, por poner dos ejemplos cercanos a... Sí, sí, un muerto ya no puede contagiar, dice, con lo cual le ponen en la lista de los curados. De países cercanos, ¿no? Si hay gente que lo hace todavía peor que nosotros. Que desgraciadamente la pandemia, el virus no ha llegado a la peor fase en países como Brasil o como Estados Unidos, que va para largo. No quiero con esto decir que España tenga una situación muy grave, y que habrá que hacer una reflexión de que se ha hecho mal en todas las administraciones para llegar a este punto. Pero sí que creo que no tenemos que arrojar más pesimismo sobre nuestro país, y ser conscientes que el número de fallecidos... Cuidado, la información verá.